Tenemos en nuestra comunidad, vamos a brindar un fuerte aplauso a un artista de nuestra comunidad que nos trae lo mejor de su repertorio y nos va a hacer pasar con toda seguridad un momento pero muy, pero muy agradable. Fuerte ese aplauso para recibir al señor César Zuñiga. No puedo verte triste porque me mata, carita de pena mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que en la duda te haga llorar. Vengo pura de amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa, sobre de mi cadáver de jancaré. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con tu del alma llena de sentimiento, escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré con sangre, con tinta 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 sangre. Con tinta sangre, con tinta sangre, con tinta sangre, con tinta sangre.